¡Opa Toni! Aquí están los chuletones. Estos van para Ibiza, ¿vale? Son chuletones de Todosa Premium, ¿vale? De precios de 27,50 al kilo. Estos son todos de kilo. Estos son muy buenos, son una duración muy buena. Ahí tienes. Infiltración, olor, maduración y todo, ¿vale? Salen los de aquí a las 8 horas de tarde y mañana están en Ibiza de 9 a 14. Ibiza, yo que sé, cualquier sitio de Baleares, de España, de Europa, ¿eh? Venga, animaros ahí. Comprad pepechuletón.com a disfrutar de la chuleta. Por cierto, el martes salimos en Masterchef, ¿eh? El martes día 4. ¡Os espero ahí!